las semillas entonces en lugar de las nueces. Vamos con entonces, con un buen aceite de oliva orgánico, ojalá extra virgen, cantidad como para procesar y te quede una linda pastita verde hermosa, tip para que las semillas, las semillas perdón, las hojas no se oxiden, no se pongan oscuras, le pones una cucharadita de miel, puedes usar pimienta negra, a mí me gusta usar este picante que traje de sal, que a mí me encanta, un poquito de sal, y acá te voy a pasar otro tip importante, pero ¿qué hojitas uso? Mirá, si vos tenés una ruda que se está empezando a secar, mirá, estas hojitas, que no tienen ya casi clorofila, tienen un aroma como a mango, es espectacular, yo aprovecho todo de las hojas.